¿Es algo grande como, no sé, un electrodoméstico o algo que implique como mucha...? Se paga mensual porque lo sacamos a letras. Porque no alcanza para comprarlo al contado. Tenés que juntar la plata para comprarlo al contado y sale... cuesta mucho más. ¿Y con qué lo pagan? ¿A crédito? Sí, a crédito. ¿Y con qué...? ¿Con una tarjeta? Por ejemplo, a mí, para yo tener mi cocina, porque yo no tenía donde cocinar, le dije a una amiga que me sacara mi cocina. Sí. La saqué un año. Ah, ok. Igual te tenés que apretar la guatita porque son... yo pagaba 17 lucas mensuales. ¿Pero tu amiga cómo lo hacía? No, es que ella, por ejemplo, si yo necesito esa cosa, ella... vamos a Santiago nomás y la sacamos. Y después me la vienen a sacar. ¿Pero ella te prestó una tarjeta? Sí, me prestó la tarjeta. Ah, ¿y qué tarjeta es? La, la ponla. Ah, ok. ¿Y sabés cómo, o sea, los intereses, sabías cómo te estaban cobrando intereses o cuánto estabas pagando? Eh, mira, a mí la cocina me salió por 140 mil pesos. Y a la final me salió por 200, como 230 lucas. Porque te meten la garantía y la garantía de qué... yo eso a mí me molesta de repente porque... ¿De qué te sirve la garantía si después la larga no la ocupáis? Porque tú tenías que guardar el papel para la garantía. Y si pasa un año y el papel se empieza a borrarse. Y a la final no ocupas las garantías. ¿Y vos sabías que tenías que pagar, que ibas a terminar pagando más por la... ¿O sabías cuánto más ibas a tener que pagar? No, no sabía. Después cuando vi la boleta me caí de la espalda. ¿Y pero por qué no preguntaste, por qué...? No, porque, mira, es que yo calculé, yo le dije ya. Me dijo, ¿cuánto usted puede pagar mensual? Mire, ságueme la cuenta, no sé, por unas 12 mil pesos mensuales. Y me la sacó por 12 meses. Pero te meten la garantía igual y a la final a la larga igual pagáis más. Claro. ¿Y sabés si mucha gente acá también no usa tarjetas? Sí, muchas cosas. ¿Y cómo acceden a las tarjetas? Te inscribí nomás a la gente. ¿Y dónde se inscriben? Santiago. Porque me habían dicho que también venía alguien acá a ofrecer tarjetas. Sí, también vienen aquí a ofrecer tarjetas. ¿Y eso es alguien particular que ofrece? Son mismos trabajadores de ellos. Por ejemplo, una amiga que tenía yo para juntar plata, porque ella está estudiando asistente social. Ella, para poder juntar y pagar su estudio, venía aquí mismo a ofrecer, llenó a toda la gente con tarjetas. Claro. ¿Les daban, le pagan por comisión? Pesos por tarjeta entregada. Ah, claro. Igual se gana plata. Imagínate que tengáis en el día 30 personas cuenta plata, ¿no es? Y de las 30 te aprueben 20. ¿Y mucha gente se adhería a las tarjetas inscribidas acá? Sí. Yo también ahora tengo tarjeta, pero hay que saber tenerla. Claro. Porque si tú después no pagas, te mandan a Discon. Claro. Y si estás en Discon después no puedes trabajar, porque eso te lo exigen. Claro. Gracias. Gracias.